Le damos las gracias a todos los que están acompañando, a todos los que están en los vehículos esperando la caravana, a los enfermeros que tienen que ir a trabajar ahora a las 2 de la tarde, a los que salieron de noche de su guardia nocturna, a los que están sobrecargados de trabajo, a los que están todos los días viviendo el estrés, cuidando de no contagiarse y no contagiar a su familia, a los enfermeros que hoy en día están poniendo todo lo que saben, todo lo que tienen y han sido preparados para este momento, para cuidar a la población. Los enfermeros estamos aquí una vez más para ser escuchados, no para pedirle a la población lo que sabe que tiene que hacer, no para pedirle conciencia a ellos, pero sí para decirle a las autoridades que nos escuchen, porque estamos cansados de ir a verlos, de presentar notas y de buscar soluciones y respuestas en un ministerio ausente, en autoridades que no parecen ver la realidad. Hoy estamos adheridos al Acto Nacional de Enfermería Autoconvocados y ahora Abigail Millaldeo, una colega de guardia, va a leer una nota. Seguido a eso nos vamos a adherir al minuto de silencio por los enfermeros fallecidos en el país y también por nuestro compañero René Méndez, el primer enfermero fallecido aquí en Riva Llegos. Todos por este virus, todos por el COVID. Después que Abigail lea el documento, después que hagamos el minuto de silencio, vamos a salir en caravana, vamos a parar en casa de gobierno y vamos a entregar un pedido de audiencia directamente con la gobernadora, ya que nos dicen desde el ministerio que ella decide sobre todo, decide sobre los contratos, decide sobre el ingreso de personal, decide cómo está la salud hoy. Entonces, ante un ministerio ausente, vamos a ver a la gobernadora. Muchas gracias. Gracias.